Y precisamente para mejorar el entorno ambiental, laboral, económico y familiar, Kia Motors se ha convertido en la primera marca automotriz en buscar, en Ecuador, en buscar y promover ser una marca verde. Y por ello implementa su propuesta de valor huella para un futuro mejor, donde aplica nuevas tecnologías y servicios que generen menor impacto ambiental. Yo quiero saludar a Ana María Arteta, que es gerente de marketing de Kia Motors Ecuador, con quien vamos a hablar sobre esta buena noticia en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Bienvenida en Boga, buenas noches, qué gusto. Buenas noches María Antonieta, muchas gracias por dejarnos de estar aquí esta noche. Encantada realmente de tenerlos en el programa. ¿Cuál es el reto que se ha puesto Kia Motors este 2021? Bueno, todos los años vienen con retos y compromisos para la marca. Este 2021 queremos dejar una huella para un futuro mejor. Queremos volvernos una marca verde, una marca que sus productos, sus servicios, su filosofía sea ayudar al medio ambiente. Ustedes han trabajado durante años en crear opciones de movilidad sostenible en el país, siendo líder y pionero en la venta de vehículos híbridos y 100% eléctricos. ¿Qué modelos cuentan con estas características que son proambiente? Tenemos tres vehículos híbridos, el cual el uno fue lanzado a finales del año 2020, que es el nuevo Kia Stonic Europa. Tenemos el Optima y el Niro, que son vehículos también híbridos. Y tenemos el Soul EV, que es un vehículo 100% eléctrico, con cero emisiones de CO2. Bueno, y este vehículo nos puede contar un poquito más de estas características del Soul EV, qué novedades nos trae para este año este modelo. Claro que sí, es un vehículo 100% eléctrico, lo puedes cargar desde la comodidad de tu hogar. Tenemos más de 22 puntos de carga a nivel nacional, enfocados en lo que es Quito, Guayaquil, Cuenca, Galápagos. Es el vehículo eléctrico número uno en la ciudad de Galápagos. Y lo que es, es un vehículo amigable con el medio ambiente. Es de sus materiales, los materiales que trae el vehículo, la tela, son materiales reciclados. Ok, el resto de vehículos de la marca, sé que cuentan también con innovaciones tecnológicas para hacerlos más eficientes. ¿Cuáles son estas? Correcto, buscamos para las familias ecuatorianas generar un ahorro y lo que hacemos es, los vehículos se prueban aquí en el Ecuador antes de ser lanzados a la venta del público. Y lo que hacemos es, optimizamos su tecnología, motor, para que puedan usar gasolina extra hueco país. Esto genera menos emisiones y tienes un mejor rendimiento de galón, generando menos emisiones, menos contaminación y menos uso de gasolina para las familias ecuatorianas. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los usuarios? Es el primer mes que lanzamos, pero venimos trabajando con varios años, poco a poco, con diferentes tecnologías. Somos un concesionario, nuestros concesionarios son cero papel. La cotización, tú vienes y toda la información del vehículo, la cotización, ficha técnica, todo te lo enviamos a tu correo electrónico. Entonces, hemos visto que a nuestros clientes les gusta mucho porque así no pierdes el papel. De ahí tienes toda la información en tu celular, computadora. Los clientes también les gusta el tema de ahorro. El ahorro no solo es en gasolina, también tenemos los mantenimientos cada 10 mil kilómetros, generando el ahorro hacia las familias ecuatorianas, pero también generamos menos residuos hacia el medio ambiente. Menos filtros, menos aceite, menos contaminación. Sus talleres también cuentan con nuevos procesos con enfoque verde. Quería destacarlo. Sí, nuestros talleres, por ejemplo, tenemos lavadoras automáticas que son más recursivas con el agua. Se recicla hasta el 95% del agua. Lo que hacemos es procesamos ese agua y tenemos un menor consumo de agua. También nuestros talleres de colisiones utilizamos pintura que es en base a agua. Es una pintura que tiene garantía de por vida, pero genera menos contaminación hacia la atmósfera y es mucho más amigable para las personas que la trabajan. Bueno, yo quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche en En Boga. Aplaudir este tipo de iniciativas ecoambientales, porque nosotros acá en En Boga siempre intentamos impulsar esa conciencia para tratar de ser más amigables con el medio ambiente. Así que muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias por su tiempo y estamos todos en mejorar el medio ambiente y el mundo donde vivimos. Claro que sí, ese es un deber de todos. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar en nuestra página web. No tienen por qué perderse las entrevistas, la información del programa. www.telerama.es en la sección En Boga. Hacen clic y listo, tienen toda la información del programa. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, en arroba En Boga Empresarial. Ahí tienen algunas opciones para que puedan estar siempre al día con toda la información de En Boga.